hola a todos a otro vídeo madre un justice vamos a continuar que bueno nos queda este detective marciano no tengo la mayor idea pero bueno vamos a ver qué historia nos cuentas al final compañero que no apareciste en la historia creo creo que no lo vimos aunque creo que en cierto nivel aparece en la parte de atrás a ver qué pelea no tenemos la menor idea luz oscuridad no es electricidad digo creo que sí es eléctrico que es eléctrico no es electricidad jodí hacer combo con este a ver qué onda con esto, ah y lo maté detective marciano compañero tu raza cómo se reproduce también es un juego y también no te van a poner tus genitales pero compañero cómo te reproducen tu raza vía ADN, se sacan ADN y se lo hacen con máquinas, cómo lo hacen aparte esa escena de victoria es como que por qué qué sentido tiene ponerlo desnudo bueno, ¿quieres pegar? gracias cómete esta tarde salió volando bien ya habrá tiempo de usar la técnica especial de éste déjame saltear, por favor, déjamelo saltear, a nadie le interesa ahora vamos con la que tiene o sea, la que no parece ropa de superhéroe o sea, vamos, si ese es tu traje de superhéroe en verano, en verano en invierno, ¿qué haces? ¿te mueres de frío? santa, ¿eh? satana es que es picoro, lo veo cada vez más y es picoro aparte como que los colores coinciden ahí, el rojo, el púrpura el que creó esto sirvió a Dragon Ball, no me jodas le faltan las antenitas y listo a ver, le cagaste la vida ¿cagaste? 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 todavía no puedo usar la técnica especial ¿cuántos me quedan? todavía me quedan bastantes a ver ¿cómo me metes esta? no, no bueno pero bueno mejor si me saca energía, así me saca vida así la barra se caga más rápido es un juego de niños es un juego de niños lo que tú digas no estás haciendo el ridículo ok, pero soy, a ver a ver, a ver, a ver ¿se puede transformar? ok ¿se puede transformar y se puede hacer más grande? por el momento el momento de técnicas especiales no vi ninguna que digas oh, está buena Flash da la vuelta al mundo y te da una trompada este, bueno ya lo pudimos ver se copia y se hace más grande Batman es un juego de niños ¿qué hacía Batman? recuerdo que convoca al al batimóvil pero ahora mismo no recuerdo que otra cosa hacía el que está en el medio tampoco me acuerdo Nick 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 ay, no me acuerdo cómo se llamaba y la técnica especial no me acuerdo tampoco compañera te acabo te acabo de sacar un pedazo de carne de la pierna o me parece a mí creo que sí así que todavía técnicas especiales que me hayan gustado no he visto a ver no es posible vamos a meter esta creo que hay un logro con este personaje es de no de ganar sin errar una sola bala supongo que eso es fácil te pones el multijugador de dos jugadores y listo hijo de puta no ¿prefieres acero o plomo? tu furia está mal encaminada para que ah bueno iba a decir para que no se cure usó todas las barras pero por lo visto apostó una sola y listo y listo el edificio que se cae de allá atrás supongo que vendrá de marte pares toma otro más supongo que será de qué lado estés lo utilizás porque a veces en esa tabla he apretado para poder utilizarla y saltaba ahora le he dado y se le ha tirado por la cabeza así que supongo tiene que ver de qué lado de la pantalla estés si estás de dónde estás que es vamos si estás atrapado contra la pared puedes usar eso como trampolín y escaparte listo otro combate terminado bastante rápido están siendo los combates si está bien están fácil pero vamos más rápido de lo normal o eso tengo la sensación yo lo comés me lo acabo de comer yo mismo no sé cómo pero me lo acabo de comer yo mismo te comes eso ven 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 uno dos tres estás fuera y no tengo nada más toma no no tengo nada más no no puedo usar nada más y casi lo mato 25 se revivió se curó listo a nadie le interesa tu cuerpo menos si no tenés nada perfecto este solo y después nos queda nuestro gran amigo superman y a ver este que nos cuenta que no hizo nada con la historia no apareció creo que cuando conté eran 30 personajes que tampoco son pocos en serio en serio bueno 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 tranquilo tranquilo bien bien eh au en serio tienes una tableta en tu estómago una lápida mejor dicho en serio como que será tu lápida ahí quiero combinar con la técnica especial pero no lo hace no no llegué y pum para afuera no detectivo mete esta au bueno que combos de mierda estoy haciendo pero bueno pero bueno ahora sí se lo devuelvo la bola del fondo la bola del fondo no la puedo utilizar por lo visto la bola del fondo ¿te doy? se protegió justo bien a ver a ver que me cuenta nos vemos nos vemos nos vemos no no porque es el único fragmento de de cristal o lo que sea ahí apartar a su antiguo compañero y amigo superman a la zona fantasma resultó difícil para John Jones aunque necesario tras formarse al régimen de tierra uno siempre un renegado eligió observar desde la distancia esperando su momento adoptó la forma de atlante y sirvió a los archivistas reales Aquaman no podía sospechar que la gran capacidad del individuo para recopilar noticias del mundo de la superficie era resultado de sus habilidades telepaticas cuando John supo que los héroes de una dimensión paralela participaban en la insurgencia de batman él también colaboró y lideró las operaciones de rescate de metrópolis y gotham tras la oleada de destrucción de superman en la era posterior al régimen el detective marciano siguió sirviendo a su mundo adoptivo reuniendo a la siguiente generación de héroes para formar una nueva liga de la justicia aaaah entonces el loco que le contra... aaaah eso es el loco apareció en la historia solamente que disfrazado de... de una... de uno de... de la aclántida aaaah ahí tenee así que bueno listo perfecto otro más terminado así que vamos a dejarlo por aquí espero que les haya gustado si es así dejen un like, un comentario y se pueden suscribir al canal y si no es así dejen un dislike que no pasa nada y nos vemos en el siguiente video adiós adiós